¡Catata! ¡Apatear! Forman parte del grupo de pacientes que cada jueves sale a caminar por recomendación de los profesionales de su centro de salud. Me dijeron, con eso adelgazarás, y es verdad, adelgazaros de los 89 a los 75. Entonces me encuentro más ágil y todo. Es que me ha bajado un poco el colesterol, porque lo tenía muy alto, y me baja el colesterol bastante. Me ha ayudado porque lo que más me gusta es tener relación con la gente. Enfermedades tengo como la primera, pero están controladas. Tengo tensión, azúcar y colesterol. Y de venir aquí a andar, pues más, por lo menos, de tener movimiento, sobre todo movimiento, y más agilidad. Te despeja mucho la mente, conoces a gente. Beneficios que aporta la actividad física, que son de sobra conocidos, pero que las enfermeras de atención primaria enfatizan con el objetivo de mejorar el estado de salud de los usuarios de la sanidad. Para nosotros es fundamental. Siempre la enfermera hace promoción, pero me doy un poco cuenta de la diferencia de la actividad que hacemos en el centro de salud. Para cualquier, en cualquier momento, incluso a veces cuando van a curarse, que no tiene nada que ver con la consulta programada, pero siempre que ves algún factor de riesgo que puedes prevenir, siempre hacemos el consejo. Y luego ya, si es necesario alguna consulta más especializada, pues ya le damos un hueco a nuestra consulta programada. La cronicidad es uno de los retos a los que debe hacer frente el actual sistema sanitario. Porque luego en la consulta de enfermería también veremos un poco el cambio de peso que ha habido. Desde atención primaria se pueden resolver con éxito el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos. No solo se trata de hacer recetas de medicamentos, sino de educar a los pacientes en la importancia de hacer ejercicio físico, en una buena alimentación. Los equipos en general de atención primaria tenemos que tener esa idea en nuestra cabeza de prescribir los activos de salud. En el Día Mundial de la Atención Primaria, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, reclama aumentar la cifra de enfermeras para mejorar y ampliar la capacidad de actuación de la primaria. Tengo una paciente que llevo en el programa de intervención, entonces le echo el patrón de ejercicio, no hace nada de ejercicio. Entonces un poco quería ver si le programamos alguna actividad. Pues sí, que pase, porque precisamente aquí tenemos un centro de salud, un grupo, que quedan todos los jueves a las nueve de la mañana, y se le podría ofertar a ver si le interesa y le ayuda al ejercicio, a socializar. En este centro de salud, por ejemplo, además los profesionales contribuyen a la educación del paciente desde las redes sociales. Información de calidad al alcance de cualquier persona que se ofrece desde atención primaria.